A Forlán, chicos Me apetece ver a Diego Forlán No sé por qué, es uno de mis delanteros favoritos Me apetece muchísimo Me apetece a Diego Forlán Es que Diego Forlán En fin, toca ver Toca verlo Toca ver a uno de los mejores Delanteros para mí de toda la historia Que es Diego Forlán Un jugador que os confieso Que tengo la pena ahí Porque Diego Forlán en su día Estuvo muy cerquita De fichar por el Barcelona Muy cerquita Y finalmente Nunca vino y me quedó esa pena ahí Me quedó la pena de no ver a Forlán en el Barça Pero vamos a disfrutar de él Y vamos a ver los goles en el Atlético Villarreal, supongo Y Selección Uruguaya Vamos a ver Qué chirlaco Es que cómo disparaba Forlán, eh Mira, mira, mira Desde ahí Qué golazo, tío Con la zurda, con la diestra Con el rabo, le daba igual Cómo disparaba Forlán Ahí va, mira Es que desde ahí Es que desde cualquier sitio Momento que le daban Un metro para disparar Disparaba y medía O sea Mira, mira Otra vez Esta es Todos los goles con la zurda No es casualidad No es casualidad Tú puedes meter un gol así Dos Pero tantos goles así Es porque lo sabía hacer O sea Qué locura de jugador Forlán Qué maldita locura Qué maldita locura Qué bueno era Forlán Qué efecto le daba más Ahí va Ahí va Forlán Toma Madre mía, chicos Qué jugador Forlán Ahí va Es que mira cuántas veces Ha marcado el mismo gol Que no es casualidad Es que era muy bueno Ahí va Buah Qué golazo Es que qué confianza En Qué confianza En su disparo Mirad Qué golazo, chicos Pero es que esto es un escándalo Es una locura ver Mira, mira Es que Le daba igual La distancia Tiene un Aquí, aquí era Súper joven todavía Qué golazo Tenía tal confianza En su disparo En el golpeo En el efecto Que le daba la pelota Que le daba igual Desde dónde Mira, desde ahí Fuera Qué confianza tenía En su Maldito golpeo Qué confianza Qué Yo creo que disparando Es de los mejores que hay Buah, qué golazo este Aquí está con el Villarreal Que fue Bota de oro con el Villarreal Uy, qué golazo este Es que Mirad cómo baja Mirad lo que hace la pelota Qué complicado Es que Qué golpeo Forlante No me Creo que puedo ver Esto Mira Ahí está Con el Con el Peñarol Podría estar viendo Goles de Este hombre Durante Un año Dos enteros Sin parar Mira, mira, mira Ahí está A Barcelona Siempre nos Siempre nos Marcaba All Siempre nos Marcaba All Esto es en un Mundial, ¿no? Uf, sí Es el Mundial Mira Yo creo que Sí, sí, sí Es un top Del mundo O sea Es un top De la historia De delanteros Con mejor golpeo Tanto con la Zorda Como con la Diestra O sea Muy pocos Delanteros Tan completos Que tengan Este golpeo No era el típico Delantero Rematador El típico Que le centrabas No, no Era esto Era esto Era un jugador Que tenía un disparo Espectacular Por supuesto Si tiene que rematar También lo hacía No era su fuerte Pero era un delantero Supermóvil Que caía Hacia banda Que salía Que recibía Era súper completo Súper Qué golazo Qué golazo De cabeza Decía yo Que no lo remataba bien Ahí está Toma Es que le da igual La zurda Que Aquí con el Manchester Con el Manchester No arrancó Nunca De Tener ese nivel Tampoco Que Que lo pusieron Muchos Qué golazo Este ¿No? Pff En el Manchester Tampoco le dio la Oportunidad Pero Pero vamos Este tío Qué locura Qué locura Tío Qué jugador Qué jugador Bueno Este fue un poco Más así churro Pero le salió Bueno Me acuerdo De este gol Me acuerdo De este gol Son golpeos Son golpeos Que no son Nada fáciles Todo lo contrario Mirad este Y se la juega Se la jugaba Porque sabía Que iba a ir bien Ahí va Otro golito Con la zurda Toma No lo puedes Dejar disparar Ahí va Nos da ahí ¿Ves? Es otro delantero Y mira Tiene sitio Tiene espacio Para poder estar Un poco más cerca Pero no Mira ahí va Hola De primeras Es que es Sorprendente Cómo se la juega De primeras Le quitó A Samuel Eto'o Sí Le quitó A Samuel Eto'o Un bota de oro Bueno Aquí el portero Puede hacer un poquito más Es verdad Este me acuerdo De este gol Qué golazo Que no tiene Ningún tipo de sentido Es que mira Qué efecto hace Ahí va Desde ahí mismo Venga Toma Qué golazo este Buah Cómo baja el balón Este me acuerdo Ahí va Buah Me acuerdo de este gol En el Mundial Y ahí va Golazo Joder tío Lo que daría también Por ver a Forlán En el Barcelona Otro golazo Venga Otro Ahí va Igual dispara De ahí Ahí va Hombre Entonces Gol Claro Qué buenísimo Aparte Es verdad Que era Qué golazo Este de falta Es verdad Que es un tío Que nunca tuvo Ninguna polémica Ni un mal gesto Ni una mala cara Un profesional Ejemplar Yo creo que el recuerdo De todo el mundo Es muy bueno de él Buah Es que mira Donde la hecha Es que mira Qué efecto Ala Oh qué buena Esta La mayoría De sus goles Son golazos Mira Contra Contra el Contra el Barcelona Me acuerdo De ese gol Al Barça Nos marcaba siempre Al Barça Le marcaba Gol siempre Qué bueno tío Qué bueno Era Forlán Otra vez ¿Ves? Contra el Barcelona Ahí está Nos queda increíble Ahí va Uruguay Golazo Uf Ah es verdad Jugó en el Inter Tío No me acordaba Jugó en el Inter Es verdad En el Inter No tuvo ese nivel Pero Ahí va Forla Es que mira En vez de acercarse más Ya disparaba desde ahí ¿Ves? Ahí va Desde ahí Madre mía Donde he hecho este Mira Otra vez Al Barcelona No Cómo nos padreó Este tío Nos marcó ¿Cuántos goles nos hizo? Madre mía Forlán Nos marcaba gol siempre Era increíble Qué golazo Qué golazo Uy qué golazo No sé si fue mejor En el Villarreal O en el Atlético Yo diría que Villarreal Y primera temporada Oh qué golazo Oye es verdad Que FIFA No le haya puesto Un icono A este tío Es para que se lo hagan mirar Icono para Forlán En el FIFA Ya por favor Por favor Me jodas Te tío